Miles de británicos se juntaron en busca de la suspensión de la ayuda a Ucrania. El pueblo de Reino Unido habló y dejó en evidencia su oposición ante el apoyo a Zelensky. La iniciativa británica busca un referéndum para poner fin a las sanciones antirrusas. No más dinero ni armas a Kiev es lo que piden en el referéndum nacional sosteniendo que son económicamente contraproducentes para la nación británica. Sunak escuchará su pueblo y hará algo al respecto. Los detalles a continuación. Escucha, Sunak. Más de 11.000 personas en el Reino Unido han firmado una petición que se encontraba disponible en el sitio web oficial del parlamento británico. Pero, ¿qué es lo que busca el pueblo británico? Pues el objetivo es convocar un referéndum con el fin de dejar de apoyar militarmente a Ucrania. La propuesta, que cuenta con el apoyo de miles de británicos, espera que el gobierno británico lleve a cabo un referéndum nacional sobre el tema dentro de los próximos seis meses. Buscan parar toda ayuda a Zelensky, a menos que cambie su política, incluyendo el fin de las sanciones económicamente contraproducentes contra el gobierno ruso y el envío de miles de millones en armas a Ucrania, en lugar de convertirse en pacificadores neutrales, así explicó un signatario. Además, los signatarios acusaron a las autoridades de intervenir en un bando en el conflicto de Ucrania sin ningún mandato de los ciudadanos. Aseguraron no estar de acuerdo con las decisiones tomadas por su gobierno. Es que todo parece indicar que las oposiciones ante los movimientos de Sunak sobre su apoyo al gobierno ucraniano les ha hecho sufrir enormes consecuencias económicas de la misma forma en la que las sanciones antirrusas, que también piden ponerles un fin, han causado aumentos en los precios de energía. Estas incluyen el aumento de la energía, el coste de la vida, los tipos de interés, la inflación, el desempleo, las subidas de impuestos y tasas, además de huelgas, daños comerciales y servicios gubernamentales reducidos, así detalló la petición. A la espera de una respuesta, luego de haber superado el umbral de 10.000 firmas, la petición ha logrado el número necesario para obtener una respuesta oficial del gobierno, según lo indicado por el propio sitio web oficial británico. Además, en caso de llegar a la meta de más de 100.000 firmantes, la iniciativa será considerada para su debate en el parlamento. Sunak en problemas, recordemos que hasta hace poco prometió más ayuda militar a Kiev, que dirá ahora que su pueblo mostró una clara oposición. En efecto, el presidente ucraniano ha continuado sumando apoyo en equipos de combate en medio de una inesperada gira por Europa y de cara a una contraofensiva ante Rusia y Reino Unido no ha sido ajeno ante el apoyo ucraniano. Sin ir muy lejos, en el mes de mayo de este año, el primer ministro británico, Rishi Sunak, se comprometió con la entrega de una nueva asistencia en defensa aérea, pese a que el Kremlin advirtió que el aumento del respaldo de Occidente a Kiev traería mayor destrucción. Reino Unido se sumó a Francia y Alemania en un nuevo impulso del gobernador ucraniano por obtener nueva ayuda militar, mientras tanto apunta a una contraofensiva frente a las tropas rusas, con lo que Zelensky selló su victoriosa gira por Europa con nuevos apoyos. Según lo que prometió el primer ministro británico, serían suministrados por Londres a las fuerzas de Kiev cientos de miles de cruceros y drones de ataques con un alcance de más de 200 kilómetros, así aseguró tras su encuentro con el líder ucraniano. Este es un momento crucial en la resistencia de Ucrania a una terrible agresión que no erigieron ni provocaron. Necesitan el apoyo sostenido de la comunidad internacional para defenderse del aluvión de ataques implacables e indiscriminados, así explicó Sunak. No debemos defraudarlos, fue lo que indicó el primer ministro mediante un comunicado emitido poco antes de su reunión con el gobernador ucraniano. Es así como Londres anunció el envío a Ucrania de sus misiles de crucero Storm Shadow. Este importante envío cuenta con un alcance mayor que las armadas occidentales entregadas hasta el momento. Recordemos que aún sigue en pie la apuesta de Zelensky de crear una coalición de aeronaves, con lo que busca fortalecer su defensa aérea. «Queremos crear una coalición de aeronaves», sostuvo Zelensky. Asimismo, detalló que discutió con Sunak la posibilidad de que sus aliados occidentales se unan a la entrega de aeronaves de combate a Kiev. ¿Qué dirá el gobierno ruso? El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, advirtió en el mes de mayo que los funcionarios británicos pueden ser considerados un objetivo militar legítimo tras las decisiones tomadas por el primer ministro británico y su administración. Según el vicepresidente, esto sucedería debido a que Reino Unido libra un conflicto no declarado contra Rusia, aseguró. Hoy Reino Unido actúa como aliada de Ucrania que presta ayuda militar con armamento y especialistas, figuró en su escrito por medio de su cuenta oficial de Twitter. «Cualquiera de sus funcionarios públicos, tanto militares como civiles, que ayudan a ese conflicto puede ser considerado un objetivo militar legítimo», así agregó Medvedev, quien fue presidente del gobierno ruso entre 2008 y 2012. A estas declaraciones replicó el ministro británico de Exteriores James Claverly, quien afirmó que Ucrania tiene todo el derecho de atacar mucho más allá de sus fronteras tras un ataque con drones por parte de Moscú. Además, Claverly aseguró que no conoce detalles sobre la naturaleza de este suceso y precisó que su posición sobre el derecho de Ucrania a perpetrar ataques fuera de su territorio es una reflexión sobre puntos generales más que sobre el incidente en sí. Como era de esperarse, tras el apoyo británico al gobierno ucraniano, Moscú ha expresado su rechazo por la nueva ayuda militar que ha obtenido Zelensky en su gira por Europa. Ante ello, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, salió al frente. Las acciones británicas tendrán represalias. Repetimos una vez más que esto no puede tener ningún impacto significativo y fundamental en el curso de la Operación Militar Especial, pero por supuesto, esto conduce a una mayor destrucción y a más acciones de respuesta, así sostuvo. Luego de la potencia del norte, el gobierno británico se ha convertido en uno de los mayores proveedores de ayuda militar a Ucrania, aportando casi 3.000 millones de dólares. Sin embargo, miles de británicos han mostrado su clara oposición y que hoy están a la espera de una respuesta de su gobierno. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande